Este lunes, en Ventaneando. Camila Sodi llegó hasta la alfombra negra de la obra Privacidad para presenciar el debut del padre de sus hijos, Diego Luna. Apoyando a Diego, mi amor, que somos familia, estamos muy contentos, estamos todos aquí. ¿Cómo han logrado justamente tener esta relación tan bonita? Porque no en muchos casos se ve. Sí, tenemos la suerte de que los dos vemos la familia como prioridad. Como dijo Juan Gabriel, no tengo Twitter, Facebook y no tengo WhatsApp, no, no.